Como viste, hubo un baile, acá en la localidad de La Roja, que pertenece al departamento de Gualeguaychú. Luego del baile, bueno, se produjo esto, que este chico, la víctima, fue hasta la casa de su hermana, que quedaba más o menos unas 15 cuadras del lugar. En el lugar había estado todo tranquilo, conforme los testimonios que tenemos. Y bueno, y el agresor apareció en su camino, ya también lo que tenemos a primas fases, que conocían de antes, que pertenecerían, digamos, al mismo grupo de amigos. Y que bueno, y lo golpeó, lo golpeó. Varias oportunidades con rostros de puño, también hay unas patadas que se ven en el video, veo que aportó una vecina, se tomaron 13 declaraciones testimoniales que dan cuenta de los hechos. En principio, la pelea, digamos, se habría dado por unas recriminaciones que le hace el imputado conforme escuchan los testigos, donde le decía que una plata, una plata como que se adeudaba. Pero eso no está claro todavía. Dice, llevamos 48 horas de investigación y bueno, falta escuchar gente, igual que aquí pueden aparecer, digamos, otros medios de prueba. Desde que ustedes inician la investigación, habla de 48 horas, en el medio aparece esta situación, el fallecimiento lamentable del joven. Claro, porque nosotros, mira, tomamos conocimiento, en realidad lo toma mi compañero, porque, digamos, yo intervengo recién, o sea, en los homicidios, cuando la persona está muy grave, estaba el otro fiscal de turno, y él, bueno, interviene en lo que es la pelea, el ingreso de Alexander, que es la víctima al hospital en mal estado, entonces él ahí determina, bueno, que se solicite la detención y un allanamiento. Eso fue, ahí habrá sido el domingo, sí, el domingo al mediodía, después del mediodía, en dos, tres de la tarde. Y bueno, después, en el día de ayer, la salud de Alexander empeoró, dio muerte cerebral, ahí ya la causa va hacia mí, y bueno, y finalmente a las diez y media de la noche aproximadamente, me llevan del hospital de acá que había fallecido. Así que bueno. Esto cambia claramente la acusación o la carátula de la causa. Sí, sí, por supuesto. Hoy, a primasaje, te digo, con las pruebas que tenemos, estamos parados en un homicidio simple. Este video es una prueba contundente, ¿no? Que aparece de una vecina, decía. Es una vecina, estará a unos 50 metros donde se ve la golpiza. Y... Que ve que viste, que pasa, que asiste, bueno, que llega al lugar y a todas esas personas, por supuesto, se le tomaron declaración. Esto confirma, además, que es una sola persona la que interviene. Exactamente. Acusada. Por eso hay un detenido ahora. ¿De qué edad? Porque estamos hablando de un joven de cuánto, 17 años. No. La víctima tenía 20. Y el agresor tiene 22. No. No. Gracias.